La historia de Cabezón González No estoy para nadie Historia de Cabezón González Era de La Barra, ¿sabes lo que hacés? Se ponía así viendo eso Por mis nietos ¿Qué hacías? Tomaba agua al pico Dale boludo ¿Cómo hacés? No, porque por ahí era contorsionista No, no, ¿qué contorsionista? ¿Qué no? Ni le dolía la espalda dijo El Cabezón González era famoso en el barrio Era así chiquito Era así chiquito No creció No lo dejó crecer Se le llevó toda la... En alimentos ¿Te apoyabas por lo menos? Sí, sí, sí Sí, está con la mía No ve que lo extrañe Qué hijo de mí Cabezón González Es la bolita ¿No llegás negro? ¿No llegás? Acá por acá Casi eh Un poquito de fuerza ¿Y vos sabés por qué los perros se lamen ellos mismos? ¿Sí? Porque no pueden abrir la canilla No ¿Sabés por qué? No llegan al jabón Porque puede Porque puede Se arruina todo Se arruina todo con él Ahí tiene No llegan al jabón No llegan al jabón ¿Vamos Frankito? ¡Vamos! ¡Con la bandera rosa! ¡Con la bandera rosa!